Dígame Buenos días Sí Buenos días, llamo de Movistar, hablo con el titulado del Nyan 6 Sí ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Dígame ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sergio Ramos Don Sergio, el saludo a Luis de Movistar. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle a usted el cambio de gratuito a Movistar manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes cuentos. Don Sergio, dígame, ¿con qué compañía el móvil trabaja usted? ¿Cómo? No, a ver, es que habla muy despiso usted, que no le entiendo Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle el cambio de gratuito a Movistar manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes cuentos. Don Sergio, le pregunto ¿con qué compañía el móvil trabaja usted? Ah, el del teléfono Ah, sí, el del móvil Pues de... con... con Airtel ¿Con Airtel? Airtel Airtel Oiga Airtel, dígame, ¿de contrato o prepago? Hombre, claro que lo he pagado, ¿cómo no voy a pagar el móvil? No, no, te pregunto, ¿de contrato o prepago? Que ya lo pagué, le estoy diciendo, el móvil, el móvil lo pagué yo cuando lo compré, además me costó poco dinero Lo que le pregunto es si es de contrato o prepago, de tarjeta, o tiene un contrato usted No sé lo que me dice Lo que le pregunto es si el móvil viene, le pone tarjeta a usted, lo recarga Sí, claro, cuando... vamos a ver, vamos a ver, yo el cacharro este lo empleo, que tampoco llamo mucho, a ver si me entiende, que tampoco lo empleo Entonces cuando se me, cuando se me gasta, claro que lo cargó Y a Movistar lo propone usted que lo pase a contrato ¿Cómo? Pero es que si no lo cargaste queda sin batería y no puedes llamar Indico, a Movistar le propone usted el cambio gratuito, que lo pase a contrato, manteniendo usted su mismo número, ¿de acuerdo? Pero, pero, y, pero, y esto por qué me lo estás preguntando Porque a Movistar le quiere proponer a usted una portabilidad ¿Una qué? Portabilidad ¿Una por... y qué es eso? Es que usted pase de, de su móvil a parte de la familia Movistar Bueno, bueno, dime, dime, que no sé lo que me quiere decir, a ver, dime Lo que Movistar le propone a usted es que pase a ser parte de la familia Movistar, manteniendo su mismo número Que nombre, que nosotros somos un... bah, si somos mucho número de familia, somos un montón, bah, yo tengo cuatro hijas Ya Tengo cuatro hijas y, y, y con los nietos y por ahí pues de la familia, somos un montón ¿Quién es el... todos son de, de tarjeta? Espera, espera que los cuento, ¿cuántos... qué, 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 qué te diga el número, dices, de la familia No, lo que le pregunto es cuántos móviles tiene ¿Cuántos móviles este? ¿Qué? Este número, este, este móvil Móvil uno No me escucha No me escucha Móvil tengo un número y luego tengo el de casa, el de toda la vida Ya El fijo El de casa, este... ¿Me escucha? Sí Le pregunto cuántos móviles usted tiene de tarjeta, o solamente uno, de recarga El móvil que tengo yo, este que me está llamando usted, pero, pero este solo lo cargó cuando se gasta la batería, si no, no lo cargó Movistar le propon... No, de, de batería no que lo cargue, que lo cargue de tarjeta, de, de, de saldo, de dinero Ah, no, no, este no, este me, este me mandan una, una factura, me mandarán, claro, al banco Ah, con, entonces es con contrato Ah, no sé si será con contrato o cómo será Bueno, recuerde que para mayor información usted se debe comunicar al 1486, que tenga buen día Ah, la, pues venga Mi falta, ya Abora 现在 En En En